¿Puedo darse un ejemplo? Una vez veamos la verificación de la misma, pues podremos dar por terminado el expediente o adelantar otra investigación que puede derivar en esta muerte. Sí, pero intendente, pero ¿se puede afirmar que hubo algún tipo de uso indebido de los datos extraños? La sola falla de seguridad ya es un tema que por ley obligatoriamente se debe reportar y como sucedió a nivel global, digamos que más o menos la posibilidad de dar continuación a su tenencia.